El gran susto se llevó personal del centro médico de Río Verde el día de hoy por la mañana en los momentos en que una empresa gasera surtía de gas a un tanque estacionario en el área de la lavandería un mal manejo provocó que se suscitara un flamazo el cual rompió algunos vidrios y quemó alguna basura por fortuna las cosas no pasaron a mayores gracias a la pronta intervención de los trabajadores de la gasera y empleados del centro médico al respecto nos habla Ricardo Canseco Hernández coordinador de protección civil municipal en otro tema Canseco Hernández habló respecto al incendio de casa el cual presuntamente fue provocado al salirse de control la quema de basura que vecinos realizaban mencionó que los afectados podrían proceder mediante una demanda ante el ministerio público por daños a las cosas Ricardo Canseco recordó que está prohibido quemar basura no hubo desgracias personales por ahí una compañía de gas estaba surtiendo el tanque estacionario en lo que es la clínica del centro médico de Río Verde al momento de hacer el llenado queda un poco presurizada la línea de llenado al momento de que baja la línea hay una pequeña fuga de gas y por la proximidad que se encontraba en este momento con la secadora de esta clínica se genera lo que es un flamazo creo pánico en los vecinos inclusive mismo dentro del hospital afortunadamente el personal de la clínica pues oportunamente hizo lo conducente afortunadamente pues bueno cuentan con lo que son los programas internos de protección civil que al final de cuentas eso es el beneficio que tienen el personal estaba capacitado para este tipo de contingencias así como la empresa gasera que estaba suministrando en ese momento y pudieron controlar lo que fue el flamazo se afectaron algunos vidrios de unas ventanas que estaban cerca de esta área algunos implementos que por el mismo flamazo se quemaron fue muy leve lo que fue el conato lo controlaron de manera oportuna y no trascendió a mayores la reacción fue oportuna en el momento en que llegó el cuerpo de bomberos voluntarios de Río Verde y protección civil la situación ya la tenían bajo control afortunadamente entonces si se creó un poquito de expectación por parte inclusive de los vecinos pero comentarles que no hubo ningún lesionado los daños que hubo materiales fueron muy mínimos las instalaciones de la clínica están funcionando se hizo una revisión exhaustiva de todas las instalaciones de gas y lo que estaba aledaño a esta área y no se encontró ni se detectó ningún problema no fue en el área de hospitalización, quiero hacer la aclaración sino fue en el área de lavandería y mantenimiento y lo cual, pues lo que es el área de hospitalización o de atención médica no se ve afectado en ningún momento es una práctica que no hemos podido erradicar yo creo que aquí es sumar las voluntades de las personas la quema de basura ya no está permitida ya no está permitida desgraciadamente hay personas que siguen teniendo este tipo de prácticas ya es sancionado por la ley desafortunadamente pues no acatamos estas disposiciones una de las cosas importantes que sí hay que ver es que todo tipo de situaciones que ponen en riesgo los bienes materiales y la vida de las personas hay que reportarlo y lo conducente aquí es si la persona pues bueno se ve afectada por este siniestro que nos comentaban que a veces una quema de basura por un vecino pues ella puede proceder legalmente ella puede acudir al ministerio público poner su denuncia y pues bueno ellos se encargarán de tomar las medidas necesarias si se encuentran responsables en este caso quien sea el responsable de este siniestro pues bueno actuarán conforme a lo marca la ley pero si desafortunadamente estas son experiencias que tienen que suceder para que nosotros como ciudadanos entendamos y comprendamos que ya no es este correcto este y es sancionado por la ley el hecho de la quema de basura para evitar que se siga practicando este tipo de acciones que perjudican desafortunadamente a las personas este y pues pueden en riesgo la vida de la de la población ¿Hay sanciones para la misma? ¿Mande? ¿Hay sanciones para la misma? este ahorita con la nueva reglamentación que tiene ecología municipal están en las posibilidades de crear porque independientemente del riesgo que se genera se genera también este un impacto negativo a lo que es el medio ambiente entonces este si hay si hay sanciones económicas hay multas este para las personas que sigan sigan este utilizando esta práctica ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que segundos después de que saliera de su vehículo, éste se prendiera en llamas. Cabe reconocer el apoyo que dieron trabajadores de una empresa gasera, quienes pasaban por el lugar, haciendo uso del extintor, mientras los apagajuegos arribaran al lugar. Esto ayudó a que las llamas no consumieran por completo el Volkswagen. Minutos después, hicieron presencia bomberos de Río Verde, quienes sofocaron las llamas que amenazaban con llegar al tanque de gasolina. De los hechos tomó conocimiento la Dirección de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal de Río Verde. La Dirección de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal de Río Verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!